Sé que el debate sobre un asunto tan trascendente como es modificar y hacer una nueva Ley Federal de Trabajo después de 42 años resulta intenso y amerita la mayor de las inteligencias en beneficio de México. Nosotros seguiremos procurando debatir y acordar para que a México le vaya bien. Bueno, estoy convencido de que no todos los diputados y las diputadas de la llamada izquierda coinciden con estas posiciones de violencia que no debemos de permitir y por ello saludamos con enorme respeto a la parte proporcional de esas bancadas que sí quieren debatir, que sí quieren pensar en que a México le puede ir mejor si nosotros logramos una actitud civilizada.